Gordo lobo, antiesmasmótico astringente, diurético emoliente, se usa en todos los problemas respiratorios y enfermedades pulmonares, suelta la mucosidad y la expulsa del cuerpo, alta en hierro, magnesio, potasio y azufre, calma los espasmos y es un calmante natural para el dolor, ayuda a reducir las inflamaciones en el sistema glandular. El aceite o extracto de gordo lobo se usa como gotas para los oídos, también se le usa para las alergias, amigdalitis, asma, bronquitis, catarro, fiebre de leno, fluinfluenza, fomentaciones en las articulaciones hinchadas, para los ojos, la neumonía, membranas mucosas, mastitis, magullas duras, úlceras, tumores, torceduras, tos, testículos hinchados, sueño, sangre de los instantinos, respiratorio, pulmones, problemas respiratorios, pleuresia, para la piel, paperas, fosas nasales, furúnculos, garganta infectada, garganta irritada, gárgaras, hemorragias, hemorroides, hidropecia, inflamación glandular, inflamaciones reumáticas, irritaciones a la piel, para las llagas, estreñimiento, escupos de sangre, escrófula, enfisema, enfermedades pulmonares, dolor de oídos, dolor de muelas, dolor, dipteria, diarrea, desinteria, congestión nasal y cólicos. Recuerda usar las plantas con conocimiento y sabiduría. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.